Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. La Ingrata. De Café Tacba, Análisis. Empecemos. La canción trata sobre un sentimiento de desamor y decepción hacia una persona que ha demostrado ser ingrata y falsa en su amor. Aquí tienes un resumen. El narrador expresa su descontento hacia la persona a la que se dirige, llamándola Ingrata. La persona a la que se dirige había afirmado anteriormente que lo quería, lo adoraba y lo extrañaba, pero el narrador ya no cree en esas palabras y se siente engañado. El narrador sufre por la falta de autenticidad en los sentimientos de esta persona y rechaza sus intentos de reconexión. Se menciona que esta persona parece haber perdido el interés en el narrador y que sus labios ya no tienen nada que ofrecerle. El narrador reconoce que la persona ha vuelto, posiblemente porque recuerda el cariño que había entre ellos. A pesar del dolor que siente, el narrador está dispuesto a resistir las lágrimas y sufrimiento en presencia de esta persona. El narrador advierte a la persona que no venga a pedir compasión si luego sólo quiere alejarse. La canción culmina con una declaración en tono oscuro y desafiante, sugiriendo que el narrador podría estar dispuesto a hacerle daño a la persona que lo lastimó. Sin embargo, el narrador también menciona que, a pesar de la tristeza, estaría presente en el funeral de esta persona. En general, la canción refleja sentimientos de desengaño y desilusión hacia alguien que ha demostrado ser insincero en sus emociones, mezclando elementos de dolor y deseo de venganza. Hermos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin